Ay. Es un momento difícil. Pobrecita criatura. Despacito. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Ya estás. Dale, dale. Pero no está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el nene. Tomálo, tomálo. Por permiso. Ahí está. El nene lo está mostrando. ¡Ya! 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 ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que lo iba a sacar! ¡Bien! ¡Lo sacaron! ¡Lo sacaron! ¡Bien! ¡Mirá! Aflojó el bracito que ya está bien, hijo. Ya está, mi amor. Ya está, ya está. Estás con papá. Déjame. Ya estás con papá. Tranquila. ¡Hijo! ¡Hijo! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Que está bien. Tranquila. Papi, tranquilo. Bajá el bracito. Ya está, ya está. Relájate. Ya pasó. Ya pasó, mi amor. Ya pasó, ya pasó. Ya está. Ya está. Gracias. Gracias. Ya está, hijo. Ya pasó lo peor. Tranquila, tranquila.